Miami. Una tormenta invernal extrema amenaza a millones de residentes y turistas en Estados Unidos en vísperas de la Navidad. Algunas regiones del país podrían experimentar temperaturas de menos 40 grados centígrados durante las próximas 48 horas. El llamado ciclón bomba dejará frío y vientos potencialmente mortales y mantiene en alerta al menos a 37 estados del país, del extremo norte hasta la frontera de Texas con México. El frío vaticinan expertos se sentirá hasta en la Florida, donde el clima es regularmente más cálido. Ya hay miles de vuelos cancelados y con atrasos.